¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Ante la crisis global que estamos viviendo, Justin Bieber y Hailey Baldwin han decidido marcharse a Canadá, el país natal del cantante, y donde la pareja se ha puesto romántica, mostrándoles a sus seguidores que la cuarentena les sienta bien. Por eso hoy te presentamos el tierno beso de Justin Bieber a Hailey Baldwin en su escapada a Canadá. Justin Bieber y Hailey Baldwin continúan siendo una de las parejas de celebridades que más dan de qué hablar, y durante estos momentos de crisis y aislamiento social, la pareja decidió refugiarse en su casa en Ontario, Canadá, después de abandonar Los Ángeles, así lo dio a conocer People. Según el portal de noticias, Justin y Hailey volaron en un jet privado el lunes, justo antes de que se cerraran las fronteras. Planean distanciarse socialmente de sí mismos. En Canadá su hogar está muy aislado y todavía pueden estar en la naturaleza. Planean quedarse en Canadá hasta que sea seguro para todos reanudar sus vidas normales, comentó la fuente. Sin embargo, parece que el cantante y la modelo se están divirtiendo mucho en Canadá, autoaislados y esquiando juntos, o posiblemente jugando hockey. El intérprete de Sorry compartió una instantánea en Instagram, donde se ve dándole un tierno beso a su amada esposa. La foto muestra a la pareja vestida para clima frío y besándose, mientras que de fondo se aprecia lo que parece ser un cuerpo de agua o campo cubierto de nieve. Bieber subtituló su publicación con las siguientes palabras, Mi compañera de cuarentena. El dulce momento llegó un día después de que Justin y Hailey se quedaron adentro. La pareja pasó el tiempo haciendo un video de baile de TikTok para la canción de 2018 de Lee Jackie, Sly Gang, que se ha convertido nuevamente en un gran éxito gracias a la aplicación. En el clip podíamos ver a Hailey muy cómoda, con un conjunto conformado por un top de pijama de manga corta a cuadros y un short corto, mientras que Justin vestía una sudadera blanca y un pants gris. Aunque ambos usaban calcetines en sus pies mientras realizaban su rutina de baile. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.